Preparados para la ceremonia de entrega de medallas de la final de individuales en pelota. ¡Bienvenido a las ganadoras de medallas de menores! En tercer lugar, la ganadora de la medalla de bronce, representando a Bulgaria, Stryana Nikolova. En segundo lugar y la medalla de plata desde Italia, Sofía Raffaele. En primer lugar, la ganadora de la medalla de oro y campeona del mundo desde Alemania, Daria van Fornobert. La medalla de oro, señoras y señores, presentará por Alí Al-Hitmi, vicepresident de la FED, la medalla de oro por María Petrova Mihajlova, vicepresident de la Comité de la FED, y la medalla de oro, el coordinador de la Comité de Valencia. La Cine de la Cine de la Cine de la Cine. Y ahora les pedimos por favor poneros de pie, y ahora les pedimos por favor poneros de pie. And may we invite you ladies and gentlemen to stand up for the national anthem of Germany. Y ahora les pedimos por favor poneros de pie para escuchar el himno nacional de Alemania. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Muchas felicidades a las gimnasas ganadoras.